Para mí el 5 de octubre, el día del plebiscito, quizás como para muchas personas, es el día más importante de la historia de Chile que a mí me ha tocado vivir. Yo recuerdo que todavía no tenía derecho a voto, pero sí participamos activamente. Estaba la expectativa, la emoción de un cambio sustantivo en nuestro país. El pasar de una historia en blanco y negro, de temores, de represión, de la noche oscura de la dictadura a un país que empezaba a mirarse en colores. Un cambio radical, sustantivo. Cómo no recordar la franja del no, cómo todos la coreábamos, las rondas que se armaron en las calles, como el despertar de un país a una nueva etapa.